Luego de que en el informe presidencial, el mandatario Enrique Peña Nieto aseveró que las reformas sientan las bases para acelerar el crecimiento económico en el país, en entrevista el diputado por el Partido del Trabajo, Rafael Armando Arellanes Caballero, comentó que las iniciativas federales marcan un rumbo diferente para el país, ya que estas traerán consigo pobreza para las y los mexicanos. Ellos creen que eso va a beneficiar al país, nosotros creemos que eso va a empobrecer más al país, ellos creen que se van a bajar los precios, nosotros estamos seguros de que ello no va a ocurrir, porque ya en los últimos años en lugar de bajar los precios con la privatización han subido, y lo vivimos a diario, en la gasolina, en el gas, en el agua misma que tomamos ahora en las casas, todo está subiendo, entonces no sé de dónde sacan que las cosas van a tender a bajar. Arellanes Caballero explicó que el gobierno federal está creando un falso panorama del futuro de México, ya que solo las empresas transnacionales serán beneficiadas. Respecto a otro de los puntos del informe presidencial, en donde Peña Nieto comentó que no habrá nuevos impuestos, en lo que resta de su administración, el diputado comentó que esto es parte de una estrategia política. Es muy probable que se resistan porque viene un año electoral, entonces no les conviene ser un gobierno promotor de alza de impuestos, porque lo que quieren es que suban los precios, pero ¿por qué no dice que vamos a aumentar los salarios, que es lo que le hace falta a la mayoría de los trabajadores? ¿Por qué no dice que hay que parar el alza de los precios de la gasolina? ¿Por qué no dice que hay que parar el alza de los precios de la electricidad? Eso no lo dice, sí dice que no impuestos porque es una medida política más que nada electorera. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.